¡Suscríbete al canal! Y si es de verdad, pues se va a llevar un arma en salvar al mundo Y lo siento para la gente que no tenga salvar al mundo Pero se agradece igualmente que uséis mi código Y que, bueno, que hagáis alguna compra Así que ya sabéis, código Imloskis Sí, es verdad ¡Hostia! ¡Bro! ¡Bro! ¿Cómo que Scammer? ¿Cómo que Scammer, tío? Como te pillo por China, te lo juro que te meto un espagueti por el culo ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Venga, me voy, tío, pásalo bien, ¿vale? Adiós, Gabri ¡No! 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 ¿Hola? ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Yo! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¡Yo! ¿Qué pasa? ¡Mal! ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Me he arruinado los ojos con esta base de mierda? ¿Qué dices? Pero si está todo guapa, cabrón Mira, mira, mira Todas las bases que tengo aquí Me tengo que hacer muchas más aún ¿Qué eres? Y si está más negra que un culo de un chino Todo negro ¿Cómo sabes que los chinos tienen el culo negro, tío? Porque se lo vi a tu padre ayer Mi padre no es chino, ¿eh? A ver, ¿tú qué has venido? ¿A tradear o insultarme? ¿Tontito? A tradear, a tradear Ah, vale, vale ¿En qué base quieres tradear? Son todas legales, ¿eh? Son todas legales Esta, esta, esta misma Esta de aquí, ¿seguro? ¿Estás seguro? Sí, pero dame permiso Vale, vale, vale Voy, pesado Ya está Ah, vale, ahí, ahí Tranquilito, ¿eh? Vale, enseña Ah, tengo que enseñar yo No, va a enseñar tu padre el chino Qué pesado con mi padre el chino A ver ¿Qué poder te interesa de armas? 130 Joder Mira El que no se ve del chino Del Ikea Del Ikea Las armas Del chino no Vale, vale 130 tengo estas A ver ¿Cuál más? Eh, 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 dámela Dame la puta rata Dame la, dame la puta rata No, no ¿Cómo lo sabía? Yo no hice nada ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía la ratilla? Mira, tengo estas Pero que no tengo permiso Hombre ¡Qué mierda! Si me acabas de escamear, gilipollas ¿Cómo? Llámela, cisne ¿Cómo te voy a dar permiso Si me acabas de escamear, tío? Y tengo estas de espadas Estas son mías, estas son mías Tengo estas de espadas Me interesa esa ¿Cuál de ellas? La guadaña Esa La que está al lado Ah, vale ¡Esa! ¡Aquilo, coño! ¡Hostia! Imagínate que los chinos son tontos ¿Esta de aquí? Sí, dame permiso No, no, no Ya está Ya tienes ¿Qué poder es, cabezón? 130, ¿cómo? ¿Qué poder es? 130, ¿qué poder va a ser, tonto? ¡Eh! ¿A qué me las quedo? También tengo esta Que no hagas test También tengo esta 130 Y 130 Que tengo más No, la otra, la otra Tengo esta Nocturno también 130 Pues la nocturno Y esta Y la otra Vale Vale, vale ¿Tú qué tienes? A ver, palguelón ¡Eh! Venga, pa' tonto Deprisa, ¿eh? No tenemos todo el día A ver, tengo tus dos 130 Tengo Esta Más aún 82 Eh... ¿Qué más tengo? A ver... ¿Me das mis 130, por favor? ¿Tus 130? Si me las das Vale Dámelas, ¿no? Eh... ¿Qué estás editando? ¡Eh! No estoy editando Mira No estoy editando, cabezón ¿No lo ves? ¿Quiénes son estos? No sé Échalos Que tú tienes el líder, ¿no? Sí, sí Sí, sí, sí ¡Eh! Échalos, échalos 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 ¡Échalos! ¡Échalos! Que es mía Encima la arma ¿Cómo que Scammer? ¡Pero si es mía! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Si es mía el arma! Que diga Scammer ¡Chino de mierda asqueroso! ¡Si es mía, crack! Va, enséñame Pero me quedé una Tonto, mira Ya, ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé Si el nooper es tú Venga, va a ver La cisne, ¿no? No, no, dámela La cisne y... Pero un arma más tuya, tío ¿Cómo que mía solo? ¿Tú eres tonto o qué? Esta y esta Vale Sí, sí, sí A ver la... ¡Joder! ¡Devuelve las armas! ¿De qué poder era? ¿De qué poder...? ¡Que mato a todas las razas china de mierda! ¡Dámela, dámela! Mira cómo la gasto ¡No, no! ¡Suéltala, suéltala! ¿De qué poder era tu... ¡Es cabrera mierda! ¡É, tranquilo, eh! ¡Chino asqueroso! Ahí va ¿Qué pasa? Mira, me marco un PvP ¡Chino asqueroso! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Venga, vamos! ¡Joder! ¡Búscalo, va! ¡Me da permiso! ¡Construye, construye! ¡Construye! ¡Construye! ¡Me has quitado permisos, chino de gay! ¡Pero que construyas, tío! ¡Construye! ¡Que construyas! ¡Venga, un PvP! ¡Que te hago tu padre! ¡Un PvP, ¿no, compañero? ¡Es una fiela, tío! ¡Me cago en... ¿Quién es este Moises Elías? ¡Otro chino de tu banda o qué? ¡Algún amigo tuyo! ¡Scamer, ¿no? ¡Como tú! ¡Scamer tu padre! ¡No, no! ¿Cómo que mi padre? ¡Mi padre no juega a este juego! ¡No, que va! ¡Se me vendió las armas! ¡Devuélvelas! ¡Devuélvelas! Si traeas legal te las devuelvo, tío Si no, no Pero solo si traeas legal, ¿eh? ¿Sabes cómo va esta base? Esta no me gusta, esta no me gusta ¿Seguro? Vale, vale Sí, porque me voy a escanear A ver... Esta, esta Esta, vale Vale, vale, vale Entonces esa de aquí, ¿no? ¿Quién enseña ahora, tú o yo? Tú, tú Vale, vale Dame el líder No, no Pero dame el permiso Sí, sí, sí Pero dame el líder No, no, no Que los chinos... ¿Cómo que no? Dame el líder, coño Que si no, no tradeo, tío Dame el líder Es pesado la gente Uniéndose Toda la raza china, james Vale Mira, tengo esto No, los permisos No miro, no miro ¿Por qué? Porque quiero permisos ¿Para qué quieres permisos? Eh, para ver las armas mejor Vale, ya está Ya tienes permisos A ver Mira, tengo Esta, 130 130 130 ¿Pero qué haces, rata? Venga, venga, 130 ¿Qué haces, rata? Venga, raza china ¿Qué haces, puta rata? ¿Qué haces, puta rata? ¡A un toque! ¡Y 106! Sí, porque sabía que me las ibas a quitar Hijo de la gran puta ¿Qué, qué? ¿Qué? Sabía que me las ibas a quitar, eh ¿Cómo te ves, chino de mierda? ¡Pero si eres tú el scammer! ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía? El culo como a esto, negro ¿Cómo sabía que me las ibas a quitar, eh? Hombre, no A ver Están, están 106 106 ¿Qué haces? Con mucha vida, eh Mucha vida tiene el arma, eh Sabía que me las ibas a scammer ¿Y la otra cual era? No sé, pero Tampoco tiene vida Tampoco tiene vida Sabía que me las ibas a intentar quitar Puto scammer, rata ¿Pero qué nivel era? Yo qué sé, no me acuerdo ni qué arma Que eres un pringado, tío ¿Cómo que pringado? Que te reviento A ver, ¿en qué parte de China estás? ¿Hay de mierda? He pesado con China, tío He pesado, tío Muérete, loco Vete a tomar por culo Tú y los chinos, tío A ver Los chinos a planear Con Trump Y las bombas nucleares Aquí hago bolsos Pasa, pasa ¿Cómo que? ¿Y este tío? Pero qué pesado Expulsale ¡Qué bases, coño! ¡Eh, eh, eh! A mí no me grites Que te mato A ver ¿Sabes cómo se traean esta base? A ver Sí No puedo echar a este tío No, expulsa a tu amiguito Que no me deja Coño Mira, se va por abajo, ¿vale? Filipollas Vale, pues dame líder Te enseño Vale Ya está Ya tiene líder A ver Esto huele un poco a pedo, ¿eh? Tú sí que hueles a pedo, niño rata Huele a queso, tío Eh ¿Pero dónde te vas? Venga, va A ver qué tienes A ver Tengo esta 130 Pues esa es mía Esa es la No, es otra Es otra Otra, seguro Después Esta 82 Sí 82 Sí Tengo esta Que está guapísima ¿Y alguna más? 82 ¿Cómo que alguna más? ¿Alguna más, no? Mira, tengo Esta ¡Pum! Pues te traeo Todas esas armas Sí Por 3 4 mazamunes 106 Mmm Vale Seguro, ¿eh? Vamos por abajo Hace una puerta Ahí, ahí ¿Qué haces? ¡Es cargues de mierda! ¿Qué haces? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hostia ¿No era la 106? No, que va No era la 106, ¿no? No era la 106 ¿Qué va? Me cago en tu raza Devuélvelas 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 Que te mato Devuélvelas Mátame 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 Encima es que te voy a subir a YouTube Te voy a subir a YouTube ¿Pero qué YouTube? ¿De qué vas, Carguela? Que te voy a subir a YouTube, puta rata Te voy a subir a... Uy Que pena tu base, ¿eh? Que tengo... Me cago en tu puta raza, niño rata 180 ¡No! Mi cago Devuélvelas Devuélvelas No, 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 no Ven, ven, ven A ver, Gabri ¿Dónde estás? ¿Qué me has hecho aquí, tío? En mi base Don tu culo Madre mía Me he marcado un peu WP Es que te cojo Te reviento la cabeza ¿Y qué? ¿Y qué? Devuélveme las armas No, me las voy a quedar Papá, tío Papá ¿Qué es papá? Que está mi padre aquí ¡El chino! ¡Polo, polo! Que no, que no Lo siento, tío Gabri Gabri, venga Te las tradeo Pero dame el líder Dame el líder Dame el líder Te las tradeo, ¿vale? A ver Ven, ven En esta base A ver, escúchate, tío Echa, echa Este no me deja No sé por qué Venga, venga A ver, el otro no me deja ¡Oye! Me cago en el lobo este Que seguro que es tuyo ¡Eh! Tío No, no, no Vale, déjalo ahí Déjalo ahí Dame el líder No, no, no Que me quiera dar un arma Dame el líder Dame el líder Que vamos a tradear, tío Dame el líder Vale, vale Espérate Voy a expulsar a este Toma el líder Vale, vale ¿Quieres una mierda? Sí, sí Es verdad ¡Hostia! ¡Bro! ¡Bro! ¡Scaver! ¿Cómo que Scaver? ¿Cómo que Scaver, tío? Como te pillo por China Te lo juro que te meto un espagueti por el culo ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Venga, me voy, tío Pásalo bien, ¿vale? Adiós, Gabri No, 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 no Gabri ¿Qué te parece? Suscribiros y darle like, chavales Hay que apoyar mucho a este canal de YouTube ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? 100.000 likes No, 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 no 50.000 likes ¿Por qué no? Que son muchos, loco ¿Dónde vas? No, porque tus suscriptores te lo deben Tengo 40.000 suscriptores ¿Cómo voy a tener 50.000 likes? Señor Pues 20.000 ¿20.000? No, 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 no 1.000 likes O 2.000 1.000 likes Oye 1.000 likes ¿Me la das? 2.000 Sí, sí, te lo doy Porque no te acuerdas que soy Que Muchas gracias Yo soy el mejor de mí ¿Has comprado con mi código? Claro 2.000 A mí A ti Me tengo que ir, ¿vale, Javi? Chicos, ya sabéis lo que tenéis que hacer Dejar un buen like Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós